Revolución de la televisión 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 ¡Epa Lebronco! Estamos coronados Yo creo que si! ¡Ey! ¡Caño! Con un truco viejo No, eso que se lo pusieran ahí Eso es un gaño, tú ves Eso tienen que tener el hilito, tú ves Sí, eso tienen el hilito Yo creo que se movían eso ¡La lluvia, ve! ¡Oh! ¡No! A ver, que los pies míos como que están invisibles, tú ves Que no se hacen hacer el hilito ¡Pérate! ¡Oye, ellos tienen el hilito, eh! ¡No! ¡Vamos a cogerlo! ¡Cógelo! ¡No! ¡Cógelo yo y busca yo! ¡Uy mi bebé! ¡El diablo! ¡Ey! ¿Y quién lo dejan estos seis mil en cuarentena? No, yo te estoy cortado ¿Cortado? Agarra dos mil, toma No, pero... No, no, no Que tú sabes que es los rangos Yo tengo un muchachito Y los que no tienen hijos ¡Ah! No, pero... No, pero... ¡Guay! ¡Cau! ¡Vamos, güey! ¡Oye! ¡Vamos a bajar a ver si los cuartos están ahí! ¡Claro que están ahí! ¡Esos cuartos son para nosotros, güey! ¡Vamos allá! ¡Vamos buscarlos! ¡Esos cuartos tienen que estar ahí porque esos cuartos son para nosotros! ¡Oh, oh! ¡Uno, güey! ¡Y ellos me están los cuartos! ¿Cómo es? ¡Y ellos me están los cuartos! ¡Y ellos me están los cuartos! ¿Tú dices que los cojamos? ¡Se los llevaron, güey! ¿Tú dices que los cojamos? ¡Y ellos que ya que los cojamos primero! ¿Verdón? ¡Se los llevaron! ¡Se los llevaron todos! ¡Y ahora! ¡Y ahora nuestra cuarentena, eh! ¡Y ahora, eh! ¡Nomano! 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 ¿Qué? ¡Nomano! ¡Y la cosa gr Fuck!